hola que no se me un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo preparar el error cuando tu samsung galaxy a 10 a 20 a 30 a 40 a 50 a 60 a 70 a 80 no reconoce la sin car o los aparecen no registrado en la red en nuestro teléfono samsung para ello te va a dar varias posibles soluciones yo te recomiendo que las veas todas las soluciones porque son buenísimas y alguna de ellas te va a solucionar este problema pero deben realizarlo correctamente la primera posible solución es que deslicemos el dedo de arriba hacia abajo y nos va a aparecer el símbolo de un avión le vamos a dar lo vamos a seleccionar para que se active entonces cuando se haya activado que se haya puesto de color azul correctamente como estamos viendo vamos a dejarlo así por 10 minutos luego de ello vamos a seleccionarlo nuevamente para que se desactivo se desactive perdón entonces de allí reiniciamos nuestro teléfono celular y observamos para ver si el problema se soluciona si en dado caso tampoco te llega a servir de esta manera yo te recomiendo hacer lo siguiente vamos a menú ajustes y de allí vamos a la parte de arriba donde dice conexiones vamos a seleccionar las redes móviles y le damos donde dice operadores de red luego seleccionamos seleccionar automáticamente entonces le damos a aceptar y allí va a buscar nuestra red automáticamente nuestra red redes móviles que se encuentren por nuestra zona ok de allí reiniciamos el teléfono celular y observamos para ver si el problema se soluciona si en dado caso no te llega a servir de esta manera yo te recomiendo revisar la apn de nuestro teléfono celular yendo ajustes luego vamos a conexiones redes móviles nombre de punto acceso entonces acá nos va a aparecer nuestra operadora en mi caso yo tengo movistar entonces ustedes que van a hacer van a seleccionar allí voy a estar y si ustedes tienen claro víctelo cualquier otra operadora pues te van a seleccionar la que tenga entonces van a ir a google van a buscar o van a colocar o colocar perdón lo que dice acá en pantalla apn y de allí van a colocar el nombre de su operadora por ejemplo en mi caso es movistar lo colocar colocar colocaría apn movistar y colocó el nombre de mi país apn movistar por ejemplo méxico y de allí les va a aparecer los apn y van a comparar esos apn que le dan allí con los datos que tienen aquí que están viendo en pantalla por ejemplo el nombre debe estar correctamente el apn correctamente si en dado caso no está igual a como lo dice allí ustedes le dan a los tres puntos que están viendo en la parte de arriba eliminan el apn le dan eliminar luego van para atrás y le dan donde dice añadir entonces le va a abrir las opciones y colocan el apn que allí le indican en google ok si en dado caso no llega a servir de esta manera yo les recomiendo hacer lo siguiente presten mucha atención porque este proceso tienen que hacerlo correctamente a muchas personas yo sé que les va a funcionar si lo hacen correctamente van a limpiar su tarjeta sin muchos se preguntarán pero como donde de donde la saco bueno en la descripción del vídeo hay un vídeo sobre cómo extraer la tarjeta sin de tu samsung galaxy a 10 a 20 toda la serie entonces ustedes la van a extraer ok la van a extraer la van a limpiar le van a limpiar los pin la van a soplar la van a introducir correctamente en el vídeo les dice allí como introducirlo correctamente y todos entonces la vuelven a colocar entonces reiniciar el teléfono celular y observan para ese problema se soluciona otra posible solución es que volvamos a extraer la tarjeta sin cola sin cara afuera presten atención cuando la sin cara esté afuera de tu teléfono van a ir ajustes entonces luego vamos a aplicaciones presten atención a lo que estoy haciendo recuerden que la sin car debe estar afuera del teléfono mientras estamos haciendo estos pasos de allí vamos a herramientas de sim seleccionamos la opción que dice accesos en la parte superior derecha hay tres puntos seleccionamos y le damos donde dice todos los permisos cuando le demos a todos los permisos vamos a introducir nuestra tarjeta sin entonces reiniciamos el teléfono celular cuando se haya reiniciado el teléfono celular vamos a ajustes luego vamos a conexiones de allí seleccionamos redes móviles donde dice modo de red vamos a seleccionar y seleccionamos lt 4g 3g 2g en mi caso es lt 3g 2g seleccionamos y de allí observamos el problema se ha solucionado algo que quiero decirles como consejo como solución si fuiste a algún lugar a arreglar el teléfono celular y después de eso apareció el error yo te recomiendo que vayas hasta allá nuevamente porque de seguro fue algo que dejó mal conectado ese técnico dentro de tu teléfono celular entonces para que él te solucione ese problema si por ejemplo tampoco te funciona de esa manera vamos a menú ajustes de allí vamos a donde dice cuentas y respaldos le damos donde dice copiar y restaurar hacemos le damos donde dice hacer copia de seguridad de los datos cuando se haya hecho la copia de seguridad vamos atrás y luego vamos a donde dice administración general y luego le damos en la opción que dice restablecer entonces le damos donde dice restablecer ajustes entonces recordemos que cuando le damos allí en restablecer ajustes se va a borrar todo absolutamente todo entonces cuando hayan terminado ese proceso tienen que volver a instalar las aplicaciones y todo eso pero recordemos que se hizo una corte de seguridad de los datos antes de hacer este procedimiento si por ejemplo tienes imágenes fotos dentro de tu memoria no eso no se borra ok solo de la memoria interna del teléfono a la externa no se borra entonces si tampoco te funciona de esa manera pues yo te recomiendo ir a la atención del cliente de la compañía donde compraste las sin cara para que te den una nueva si fue que la contraté movistar voy a también hasta movistar para que te den una nueva bueno mi amigo espero que le ha servido alguna de estas posibles soluciones yo estoy seguro que alguna de ellas les va a servir por favor apóyame como me gusta si quieres aumentar la velocidad tu internet tu celular de tu computadora les recomiendo ir a la descripción del vídeo para que vean esos vídeos buenísimos sobre ese tema así que me despido de ustedes hasta luego